Para el funcionamiento apropiado del sistema educativo del país, el Ministerio de Educación en conjunto con otras instituciones gubernamentales, así como religiosas, se encuentran realizando un plan escolar. La parte modular de lo que es el plan de protección escolar departamental, aparentemente nada más nos hace falta definir si son 28 o 38 centros escolares focalizados, atendidos por supuesto por la PNC, por PREPAS, por el Ministerio de Educación y el nuevo componente que ha fortalecido a nivel nacional, iglesias cristianas nacionales. La prevención de la violencia dentro de los centros educativos es uno de los elementos básicos para este plan escolar. Es un plan que trata de integrar a la mayor cantidad de instituciones del Ejecutivo e incluso aquellas otras instituciones que no pertenezcan al gobierno, como el caso de la Iglesia, pero que están dispuestos a trabajar en esta situación de prevención. Rescatar los valores universales que se han perdido en la cultura salvadoreña, específicamente en la juventud, se espera lograr a través de las diferentes actividades realizadas por el Ministerio de Educación en conjunto con las otras instituciones. En mí ha caído la coordinación de todos los pastores de aquí de Occidente, podríamos decir así, estamos trabajando en Santa Ana, que es el día que se va a hacer la presentación, que es el 18, estaremos ahí cerca de unos 100 pastores que están involucrados en el programa, que han sido capacitados aquí en el MINED. Ese es mi trabajo, el tratar de atraerlos y enseñarles el programa para llevarlos a los centros escolares. Este plan escolar se pretende implementar en al menos 28 centros educativos en el departamento de Santa Ana. Con imágenes de Jaime Gómez, Jaqueline Quintanilla, ATV Noticias.